Doctora Migración, Transición Dramática, estamos con usted. Gracias, buenas tardes. No han dejado sin micrófono aquí porque ustedes lo dejan caer. Entonces no han... Ningún castigo, pero que el castigo... No, ya tenemos todos los micrófonos. Desde que cobran dos micrófonos se dejan de caer de una vez. Es que están grabando, Raymond y Miguel. Yo voy a traer uno como el del Pachamio, de oro. No, pero es que el canal no tiene absolutamente nada de culpa. Por ustedes dejar caer los micrófonos. No. ¿Entiendes? Hay que cobrarse lo que lo dejan caer. Y eso cuesta un billete. Estos micrófonos son solo de este chavo. A mí a Domingo Bermuda nos cuesta un billete. ¿A quién? ¿A quién? Vamos con la doctora. Vamos con la doctora. Transición dramática de nuevo, Doctora Migración, con nosotros. Bendiciones, República Dominicana. Las gracias a Dios por las fuerzas para estar aquí. Porque todos tenemos nuestras cargas. Pero siempre confiados en Dios en que vamos a sobrepasarla y a llevarla de una manera oportuna. Señores, felicidades a cuanta gente joven de la República Dominicana. Mantener esa fortaleza, ese espíritu y sobre todo aportar en beneficio, como decía Iván, de lo más necesitado. Esa parte humanitaria todos tenemos que ejecutarla. Porque a veces la tenemos muy dentro y no la sacamos. Vamos a sacarla. Bien, para hoy quiero conversar sobre la necesidad de observar el vínculo de los arraigos de la persona. Para ello hay una imagen que el equipo de la oficina la mandó porque a veces las personas están confiadas en que, bueno, no basta con la demostración de los arraigos. Simplemente que, bueno, usted se imagina quién yo soy. Si yo voy a una entrevista y yo le digo que trabajo en tal institución, que yo hago con mis recursos que tengo en estos momentos, pero esta nota le dice a usted, vamos a verla, porque tiene el ícono de la inelegibilidad, que es el primero ahí, la sección 214B de la Ley General de Migración. Esta sección indica que toda persona que pueda convertirse en carga o en peligro para su nación no entra a Estados Unidos. En ese caso que ustedes están observando ahí en pantalla, hay dos íconos marcados. El segundo se refiere a la inadmisibilidad por fraude migratorio. Esta sección precisamente, y si podemos buscar otra imagen donde tiene nada más las cuestionantes, vamos a entenderla de una manera rápida, porque esta sección indica que si usted ha cometido algún fraude, para los Estados Unidos es ineligible. Y esa nota que estamos presentando ahí es de una voluntaria que hace 35 años cometió una irregularidad ante los Estados Unidos. Y bueno, la semana pasada le salió, ahí está, porque eso no se borra, señores. Hay que documentarse, hay que prepararse para ir frente a un oficial consular de cualquier nación del mundo. Y en este caso, ahí están las dos observaciones. Pero fíjense, quizás la segunda, obviamente, como es más fuerte que la primera, diríamos, ¿y por qué le marcaron la primera? ¿Por qué se la marcaron? Porque no se ha extinguido de la ley, señores. Usted tiene que evidenciar sus arraigos para demostrar su elegibilidad. En otro orden, tenemos que observar precisamente en estos temas de tanta importancia de derechos de familia y derecho migratorio, ¿qué nos dice la nueva ley 423 sobre actos del Estado Civil? Porque hemos recibido muchas cuestionantes sobre qué va a pasar con los actos efectuados en el extranjero. Señores, no pasa nada, sigue igual, solo que cambió de artículo esta parte. Por ejemplo, ahí observamos un acto realizado en el extranjero, pero en base a las normas de esa nación. Entonces, ¿qué nos dice la nueva ley en el artículo 113? Que esos actos que fueron efectuados fehacientemente con apego a las normas internacionales van a ser transcritos en nuestro país. Y esto lleva un protocolo adicional que, bueno, le vamos a comentar con más detalles para que usted pueda hacer todas las transcripciones legales y hacer uso de esa doble nacionalidad que nos permiten las leyes. En otro orden, señores, ya no aspire a viajar a Guatemala sin visa. Obligatoriamente tiene que ser provisto de este visado. Y, bueno, el buen uso de la aplicación del visado, señores, no desesperarse, sobre todo en un día tan importante como este, de dar esas pinceladas a la juventud, porque en este país hay promesas, pero hay que buscarla. Muchos, como comentaba Morita, salen de aplicar para cualquier consulado sin la debida documentación. Otros que se arriesgan a un viaje irregular porque todo va a ser color de rosa. Y no es así, señores. Se está perdiendo dinero, tiempo, separación de familia cuando aquí se pueden resolver muchas situaciones aún. Doctora, la persona que tenía su visado a Guatemala antes de la resolución, que han dejado viajar para después, ¿qué pasa con eso? Ahora está en Guatepeor. No, no, no pasa nada. Si su visado está vigente, podrá viajar sin ningún problema, pero hay que instrumentar ese expediente para los nuevos viajeros, señores. Y fíjate que la confianza realmente, porque la supresión de visado, a lo que el país ha logrado muchísimo con otras naciones, pero todavía no tenemos naciones tan, vamos a decir, todas son importantes, pero naciones ricas, no tenemos supresión de visado como a las que aspiramos legalmente el caso de España, porque definitivamente sabemos que nuestras autoridades están haciendo un buen trabajo en este sentido. Y agradecer al consulado de España el trato que nos dispensó, doctora, y a sus gestiones. La doctora nos crea un buen soporte ahí. Y nosotros tampoco le hacemos quedar mal a usted. Bueno, claro, exactamente. Eso es lo que hacemos evidenciar realmente todo el equipo de la oficina ya trabajando para esos fines, y eso es importante, pero la confianza, señores. Aquí paso en esa oficina la doctora. Gracias. Esa confianza, señores, no la dañen, arriesguese a instrumentar su expediente. Doctora, doctora, no pudo la cancillería dominicana, no pudo la cancillería evitar que eso pasara. Fíjate, la cancillería per se no, porque todo no está en manos de las autoridades, es de la persona. El dominicano, todo ser humano, tiene que estar consciente de que tiene una responsabilidad. Pero el papel es de Estado, el papel es gubernamental, las relaciones diplomáticas con el Estado. Entonces, la cancillería tiene que jugar su papel. No, pero espérate. Pero que Miguel Vargas debe fortalecer esa parte. Miguel Vargas. La cancillería definitivamente como institución del Estado dominicano está para velar el cumplimiento de las normas y dar el seguimiento. Ahora bien, las autoridades hicieron lo propio, porque las personas que fueron devueltas, fueron recibidas, se sometió al protocolo legal. ¿Entienden? Ahora, como nación. Es una presión de Norteamérica, es una presión de Norteamérica. No, pero Guatemala, pero oiga esto, señor director, oiga esto, señor director, escuche esto, porque esto es importante. Es una presión de Norteamérica, Carlos. Escuche esto, que esto es importante. Guatemala exige que la República Dominicana tenga visa para llegar a Guatemala. Pero los guatemaltecos pueden venir para acá sin visa. Bueno, pero es que aquí, aquí no se van para México. Y el canciller de Guatemala le solicitó al gobierno dominicano que no fuese recíproco a la restricción. Pero espérate. Esto es así, ¿no? El guatemalteco que viene aquí, no se va para México. Ah, sí, no, pero el guatemalteco que venga aquí. Que se pueda trabajar, señoría. Espérate. El guatemalteco que viene aquí, no se va para México. Espérate, si se quiere ir para Haití. Bueno, ya tú sabes, lo que es un peligro. Pero peligro. Es un peligro, según Carlos, es un peligro. Nosotros somos un peligro. Mira por qué. Haití nos va a pedir que no aceptemos guatemaltecos aquí. Mira por qué es importante observar, por ejemplo, guatemaltecos que estén cumpliendo con las leyes, invirtiendo en la República Dominicana. Porque 50 dominicanos, 1.500 que han devuelto en los últimos meses, violentaron las leyes, no se llevaron de consejo. No tienen que pagar por eso. Vamos a observar más allá. Adelante. Siempre tan amable la doctora Migración en pantalla, derecho de familia y migratorio, su vinculación para abogados, colegas, abogadas. Ahí están los números. Transición dramática, cambio de tema, señor director.